¡Vamos todos a hacer ejercicio! Saltando, brincando, brincando así, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, brincando, brincando así, saltando, saltando sin parar ¡Síguenme todos con sus palmas! ¡Síguenme todos con sus palmas! Saltando, saltando, brincando, brincando así, saltando, saltando sin parar ¡No se queden sentados! ¡Vamos a hacer ejercicio! Vamos a mover las manos, vamos a mover las manos, sí Todos en una voltecita, todos en una voltecita, sí Todos en una voltecita, todos en una voltecita, sí Saltando, saltando, brincando, brincando así, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, brincando así, saltando, saltando sin parar Saltando, recruiting, saltando sin parar